¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, continuando con la armonía Voy a hablarles de las dominantes secundarias ¿Qué son las dominantes secundarias? Voy a explicar lo más sencillo posible que se pueda, ¿no? Por ejemplo, yo tengo la tonalidad de Do Mayor Tengo los grados principales que son el primero, el cuarto y el quinto Do, Re, Mi, Fa, Sol Tengo Do, Fa y Sol Como grados principales Primer grado Cuarto grado que es Fa Quinto grado que es Sol Estos son los grados principales Los grados tonales Los grados tonales No se olviden los grados tonales Pero en estos tres Yo tengo un grado en especial Que es la dominante principal, ¿sí? De la tonalidad Que es el quinto grado Que en este caso es el Sol Mayor, ¿sí? Y es el acorde de Sol Mayor Sol Do ¿Sí ven? Es el quinto grado Sol Do Esta es la dominante principal de la tonalidad ¿Sí? El quinto grado que va al primer grado ¿Sí? Sol Do Pero ahora Yo quiero buscar otras dominantes secundarias Otras dominantes que se llaman dominantes secundarias Tengo los grados secundarios que son El Dos Do, Re, Mi, Fa, Sol La, Si Tengo siete Siete grados, ¿sí? Espero que se vea bien Siete grados Tengo Do, Re Están ladrando los perritos Mil disculpas Tengo el Re El Mi El Y el La Que son acordes menores Fíjense bien Do Cuando armonizo la escala me da Do Mayor Re Menor Fíjense Dos es menor Cuando armonizo la escala Mi Menor El tercer grado es menor Cuarto Mayor El quinto es dominante Quinto dominante La Menor El sexto es menor Sexto Menor Si Disminuido El siete Y Do ¿Ya? El séptimo por el momento no le vamos a usar ¿Ya? Pero tengo tres grados que son los grados menores ¿Sí? Dos Acordes menores El segundo que es Re menor El tercero que es Mi menor Y el sexto que es La menor ¿Sí? Cuando armonizo la escala Miren Do Mi Sol Acorde menor Re Fa La Esto me da Segundo menor Miren Mi Sol Si Tercero menor ¿Sí ven? Fa La Do Cuarto Cuarto Mayor Sol Si Re Quinto Mayor La Do Mi Sexto Menor ¿Sí ven? Porque tiene la tercera menor La Do Mi Ya explicaré en otros videos más detalladamente esto Y el último que es Si Re Fa Esta es una triada disminuida Tercera menor Y quinta menor Es una triada disminuida ¿Sí? ¿Sí? Entonces Si yo tengo estos grados más del cuarto grado Tengo la posibilidad de usar una dominante hacia el re Que en este caso sería la siete re o la mayor re Tengo la posibilidad de ir al mi menor Tengo la posibilidad de ir al mi menor Al tercer grado con si siete Si siete Este no es tan usado Se usa pero no mucho Ya explicaré eso más detenidamente Tengo la posibilidad de ir al cuarto grado Con una dominante secundaria que sería El do mayor mismo Pero agregando este dedito acá En la tercera cuerda Tercer traste Que este es el Do siete Dominante Que va al cuarto grado Y la dominante del sexto grado Tengo el sexto grado que es la menor La menor Y puedo poner este Dominante secundario Mi mayor la Entonces voy a tratar de colorear Haciendo alguna melodía yo que sé Do Sol 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 Do Fa Do Sol Do Y si ahorita Establecí la cadencia O sea la tonalidad Establecí la tonalidad Y me Ahora voy a irme a una dominante secundaria No es modulación No es modulación Solo es dominante secundaria Pongo Momentáneamente Hago esto La mayor Es dominante secundaria del dos Re menor Y sol Y vuelvo Sol Do Se dieron cuenta Trato de buscar una cadencia hacia el do Pero con este Con este recurso De dominante secundaria Mira La dominante secundaria Si ven este es la siete El acorde de la siete O la mayor Mayor Re menor Sol Do Si Ahora voy a hacer otra cadencia Mira Sol 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 Mi mayor Aquí hago otra dominante secundaria Mi mayor La menor Si Y ahora hago otra dominante secundaria Que esta me olvidé Que es hacia el dominante Mira La menor Re Mayor Re Re Siete Sol Mayor Me da una semicadencia Si Quiere decir Que yo uso las dominantes secundarias Para colorear más En este caso hice una semicadencia Hacia el sol Mire Re Mayor Sol Mayor Que quiere decir esto Que yo cuando uso las dominantes secundarias Estoy usando sonidos extraños a la escala En este caso Para poder formar el acorde De Re mayor Tengo que poner el Fa sostenido Este Fa sostenido No pertenece A la escala De Do No me pertenece Mire Do Re Mi Fa Natural Sol La Si Do No pertenece El Fa sostenido A la escala Mire Do Re Mi Fa Sol Fa Mi Re Do Entonces yo estoy poniendo unos sonidos alterados Para poder formar el otro acorde La dominante secundaria Entonces esto que hace Que este Necesite resolver Si miren O este que puse para ir al A la menor Mire Sol sostenido Que no pertenece a la escala Do Re Mi Fa Sol La Si Do Sol natural No pertenece a la escala de Do Pero si pertenece a la tonalidad Ya explicaré en otros videos de eso Pero A mi ayuda El Sol sostenido Para que Para hacer una dominante secundaria Que necesita Este sonido Que forma el acorde de Mi Mayor Necesita resolver Sol La Ojo Repito una vez más Canten todo Lo que toquen Si Todo Cantenlo Porque solo así se hacen melódicos Si No importa si tienen fe a voz Pero canten Si Sol La Di Mi Re Sol Mi Re Sol O pueden hacer Fa Sol Fa Sol Miren No importa si tienen bonita o fea voz Canten para que seguien Fa Sol Si Ven Fa Sol Si Si Mi La Que se Yo La Fa Sol Miren La Fa Sol Que se Yo La Fa Sol La Fa Sostenido Sol Son notas que pertenecen a los acordes diferentes Miren La Que está en el La Menor Fa Sostenido Del dominante secundario Del dominante secundario Que va a la semicadencia Fa Sostenido Sol ¿Te dieron cuenta? Entonces ya se vuelven melódicos Luego le ponen más ritmo y suena bonito Que se dio otro ritmo Fa 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 Sol Lo que se Pueden hacer como ustedes quieran Ahora La dominante Que va Al cuarto grado De do mayor Estamos en la tonalidad de do mayor No se olviden de eso El grado O sea Las notas Que me hacen la dominante secundaria En este acorde Que ya de por si es mayor Y no me dice nada No me dice que es dominante de este Para que me ayude A saber que es dominante del cuarto grado Tengo que poner este El Aquí en la tercera cuerda No se si se alcanza a ver La tercera cuerda Primera Segunda Tercera Si Aquí Tercera cuerda Sonó bonito por accidente Así son las cosas Miren como van saliendo las cosas Que bonito eso Pero bueno Aquí miren Es en el tercer traste De la tercera cuerda El si bemol Que formado con Do mi sol Si bemol Fa Se va al cuarto grado Entonces por ejemplo Estoy Do mi sol Si bemol Do mi sol Si bemol Fa Re Sol Ven como le adorno a la música Se dieron cuenta Si bemol Fa Do Sol Do Entonces estos recursos ayudan full Sin usar tantas armonías extrañas Ya con poquito tenemos bastante Si pueden componer canciones Hasta para niños Lo que sea Que se yo Que voy a hacerlo Repito 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 Viene como puse el dominante secundario Entonces si les interesa la composición Estos videos les van a ayudar mucho Estos videos que estoy haciendo Si les interesa componer Les va a ayudar mucho 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 Ocupar muchos 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 videos Para hablar de este tema Si Bendiciones chicos No quiero que se haga muy largo el video Regalenme un like Por favor Suscríbanse Si quieren clases Por favor No duden en preguntarme en los comentarios Como Para ayudarles clases Muchas bendiciones chicos Gracias Chao Chau 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 Gracias.